La Dirección Provincial de Deportes en Las Tunas realizó su balance del año 2023, donde se resaltaron los principales logros nunca antes obtenidos en las diferentes esferas del organismo. Se exaltó el décimo lugar por provincia en los Juegos Escolares Nacionales y la clasificación olímpica del pentatleta Marcos Rojas Jiménez, así como el título de los leñadores en la Serie Nacional, las diferentes medallas alcanzadas por los deportistas tuneros, en los Juegos Múltiples celebrados en el año 2023, brillando Ever René Castro Martínez en los Parapanamericanos. El Consejo de Dirección de la EID, Carlos Leiva González, fue agasajado en este balance del año 2023 en Las Tunas por varios logros, entre ellos obtener la categoría de bien en la validación de la matrícula y el municipio de Colombia resultó el más destacado en el trabajo integral. Dentro de las deficiencias a resolver para el periodo en curso, está el cumplimiento del convenio Interminet, que presenta situaciones, la reparación de las áreas deportivas y el mejoramiento en la atención a glorias deportivas. Dentro de las proyecciones para este año 2024 de la Dirección Provincial de Deportes en Las Tunas, está avanzar en la consolidación de la institucionalidad de combinados deportivos, estadios, salas, centros y áreas de prácticas y espectáculos del deporte. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.